hola qué tal amigos saludos te saluda tu amigo isaac blanco y el día de hoy pues me siento muy feliz y contento de darles esta buena información ahorita me estaba yo preparando porque como ustedes ya lo saben los que me siguen en mi canal de youtube hoy es día de subasta allá en blumito california así es que ya voy a estar y ahorita vine a recoger mis mi tripié mis teléfonos todo lo que necesito para irme para allá para la subasta pero antes de irme quería compartirles con ustedes algo de lo que mi esposa ha estado trabajando y que el día de hoy quisiera que ustedes supieran de lo que pues de lo que ha estado trabajando y les quiero hacer una invitación ok así es que como ustedes saben mi nombre isaac blanco y rápido lo que vengo voy a tratar como todos o tres minutos era para que ustedes supieran y miraran lo que bárbara ha estado cocinando para ustedes y que el día de hoy me toca a mí hacerles una invitación ok vamos a dar la vuelta a la camarita y les voy a enseñar de qué es lo que se trata esto primeramente te quiero invitar quiero que vengas aquí a al 52 05 fíjate bien ok apúntale bien 52 05 g street aquí en chino california ok y quiero que vengas y si tú estás en el área y que puedas escoger algunos de los diferentes productos que bárbara tiene para ti estos son algunos de los productos que tú puedes encontrar en algunos de los diferentes palettes en las diferentes camiones que bárbara te muestra aquí puedes venir y mirar y comprar una sola pieza y tú dices sabes que yo no quiero comprarme todo un camión o un palet para ahorrar dinero pues bárbara tiene ella también agarra palettes para ella y los viene y los pone aquí para ustedes mira como estas masajeadoras que cuestan 50 dólares en la tienda mira acá está esta otra de 79 dólares en la tienda entonces hay muchas cosas que tú puedes encontrar y que si ahorita tú hablas por teléfono y tú dices y sabes que mire la el juguetito ese de las princesas y yo vivo cerquita de los ángeles en riverside ahorita puedes hablar y comprarlo y ya no más pasar a recibir lo que a recoger lo que no puedes no más llegar aquí a la tienda tienes que llegar y tener una cita para que tú puedas en realidad darte el tiempo así como lo están atendiendo a ellos tú dices y sabes que mira el día día de mañana voy a estar ahí entre las 11 y las 11 y media entonces nosotros nos preparamos para recibirte y que toda la tiendita sea para ti y vamos a poner citas para que usted pueda venir y pueda decir hey sabes que a ver yo andaba buscando un pequeño microwave pero no quiero pagar lo que cuesta en el en el en el target o lo que cuesta en el walmart o lo que cuesta en el jc penny entonces tú vienes aquí con bárbara y a lo mejor te puedes encontrar varias fortunas porque bárbara por eso que ella le puso treasure hunt a su negocio bnb son las iniciales de bárbara martínez blogs y ella le gusta andar buscando tesoros entre las diferentes mercancías camiones que ella compra entonces si tú vienes aquí a la tiendita puedes venir y buscar encontrar diferentes tesoros y por qué les digo tesoros porque por ejemplo si esta esta caja que está aquí en jc penny te cuesta no sé 299 dólares precio real del mercado vamos a esto es un supongo estoy diciendo que esto cuesta eso ok pero si ese fuera el caso sé que aquí con bárbara a lo mejor te ahorras un 40% un 50% y cuánto es el 50% de 300 dólares pues 150 dólares entonces ahora yo te pregunto a poco no es un pequeño tesorito entonces hay muchos diferentes artículos que tú puedes venir y como le llaman allá chacharear verdad puedes agarrar esto mira esto cuesta 11 dólares en la tienda aquí lo vas a agarrar más barato si tú ahorita tú estás viendo en méxico ok tú estás en méxico y quieres y quieres agarrar una caja de las que bárbara vende y se la entregamos a la paquetería para que te la lleve créemelo tú puedes hablar con alguno de tus representantes y te digan hey sabes qué esto es lo que le estaba diciendo a bárbara un caminado por aquí que te digan hey a ver enséñame esa cámara no pues cuánto cuesta échame la mi caja entonces tú habla por teléfono que me gustaría que tú compres este tipo de productos a precios descontados hay personas que les gusta comprar por el por el pallet o por el camión y a como te salga hay personas que dicen no sabes que tú compra el camión tú separarlo y véndeme los productos separados para nomás ir y buscar estos foquitos que sabes que los manejas a través de tu teléfono de tu internet los conectas al bluetooth y puedes cambiar el color de la luz que tienes en tu cuarto si hoy te sientes medio amarillo pues le pones el amarillo si te sientes medio verde pues le pones el verde y nunca sabría si te sale en el pallet pero si vienes aquí a la tienda y dices hey sabes qué mira me gusta este cuánto cuesta en la tienda no pues que cuesta 20 dólares ok aquí te va a costar 15 12 10 te vas a ahorrar un buen billete ok hay juguetes hay audífonos hay masajeadores hay speakers hay bluetooth hay baterías eso es hay personas que les gusta venir a chacharear hay personas que no les gusta esto hay personas que dicen no yo mejor me voy a la walmart o yo mejor me voy a la target perfecto pero hay otro grupo selecto de personas que dicen no yo quiero ir ahí y comprarme este charger pack que cuesta 25 en la tienda y bárbara me lo va a dar en 5 dólares 10 dólares y es de la walmart y en la walmart cuesta 25 bucks la bárbara me lo va a dar en tanto barato como la carne de gato pásele con este vato una cámara de reversa órale ahí está mira un juguete para la niña ahí está el del boss like you sabes que me voy de vacaciones no voy a comprar unas maletas aquí hay maletas del jc penny de macy's y de todos esos un compresor ahí hay compresores que hace mucho sol ah pues mira pues aquí hay cachuchas para que te cubres el sol pero no decía yo del sol de la cachucha decía lentes ah pues aquí hay lentes mira vienes y chachareas acá tus lentes y si cuestan 10 pues te salen en 5 tienes ahí como se llama china o china como se le llame eso no backpacks para los niños ahí para la escuela loncheritas para los chats aspiradoras juguetes los car seats esos car seats cuestan como 200 bolas en la tienda saludos a todos por ahí no me han dado saludos a que 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 grosero soy a ver saludos a celín celín y carrillo gracias por tus comentarios saludos a delina mora muchísimas gracias césar gonzález saludos por ahí evangelina cornejo saludos por ahí princess saludos por ahí sandra saludos por ahí john saludos elisabeth gonzález saludos por ahí rosa rivera saludos hilda muchas gracias por conectarte a valentina muchas gracias por conectarte saludos erica el y gonzález muchas gracias por saludar soy marcos gracias por saludar marcia ocho payas saludos por ahí al alfoncito pérez lópez muchas gracias por sintonizar wendy muñoz muchas gracias por tus saludos disculpen que no los había saludado tantos comentarios hombre guadalupe yo tan grosero a vega de la o saludos por ahí felicidades por tu placa y thank you so much friend thank you so much i'm very happy carlos solís también saludos por ahí muchas gracias por tu mensaje saludos desde costa rica brenda vello ve doya car van cervantes acan hijo disculpen no soy muy bueno para leer yo monserrat corona saludos por ahí angie 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 carlos calientes eduardo calderón muchas gracias por sintonizar te saludo tu amigo isaac blanco tenemos también por ahí a selene carrillo híjoles ya me están poniendo un montón y ya no voy a poder seguir aquí betty morgadrón a ver si los puedo ganar david márquez saludos por ahí angélica bernal ricardo méndez francisco romero muchas gracias pilar y suso les gané es todo ahí están los comentarios todos están leídos muchísimas gracias desde tamaulipas thank you so much ok seguimos adelante en los que le decía es de que usted ya puede venir a la tienda de bárbara martínez blogs por cita y poder buscar algunos de los tesoritos que están disponibles por aquí mucha mercancía ya había por no contestar es todo mira hay un poquito de todo la verdad hay un poquito de todo hay secadoras hay de esas del pelo hay de las de la frozen está el car seat no sé si va a ser un baby shower si va a ser una fiesta puedes venir te puedes encontrar dos que tres juguetes dos que tres cosas que puedes tú tomar ventaja mira está este refrigeradorcito muy bueno también para que lo pongas en tu cuarto yo así tengo uno en mi cuarto y en mi oficina uno de estos tengo ahí mis sodas mis todo bien como debe ser pues como dios manda ahorita que es el tiempo de camping ocupas cómo se llama sleeping bags hay sleeping bags ocupas casitas de campar también hay casitas de campar la dirección es el 5205 g street en chino california fíjate bien no puedes nomás llegar ok tienes que hacer tu cita te estoy dando la dirección aunque sé que a mucha gente le vale cacahuate yo te voy a llegar y me vale madre yo vengo y me vas a atender pues también los vamos a atender pero no sean tan descarados ok por lo menos digan si hablé y no me contestaron el isaac dijo que hablar ahí está llegan ahí 5205 esa es la calle g la g de gato g street ok es la calle g street le pones g street en chino ese es el área de chino california vas a llegar y esa es la puerta por ahí vas a entrar esta va a estar cerrada esta está cerrada siempre ok ahorita la estoy abriendo porque está la luz ok pero usualmente está cerrado así es que no pienses que está cerrado tú llega y toca ahí ese es el ahí es la entradita vas a entrar turún 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 vas a entrar y ciertos productos vas a entrar por aquí y vas a decir ay wey puedes agarrarte unos taquis queremos que estés feliz unas golosinas rápidamente irá entrando y luego los crayones ahí a la pura entrada al nivel del niño para que llore en cuanto entra no acá hay más colores hay diferentes cosas del dobs galletitas todo la bárbara es muy ingeniosa y tú sabes es lo bueno de tener una mujer bonita y trabajadora como mi vieja saludos la porra te saluda barbie todo acá entonces entras y ya pues acá entras y luego de este lado pues tienes acá si quieres sendas medio lento pues ahí tienes tu red bull cafechito también hay frío saca este lado miren ahí está entonces pues ya ustedes van a entrar entran se lavan las manos ¿verdad? ya lloré me compraron nada de eso a ver qué hiciste yo lloré y no me compraron nada de eso mira hay file cabinets aquí están los muchachos andan chopeando andan buscando sus tesoritos su fortuna ahí andan muchachos es camping time como les estaba diciendo mira tienes que buscarle y moverle ahí entre las cosas y vas a encontrar mira aquí están las sillas cuando vas a la subasta esas sillas hay campings allá de aquel lado qué más hay por acá mira nomás aquí está mis amigos saludos por ahí que tenemos a mi compa ustedes entonces así está el asunto mira aquí tenemos a nuestro compa ahora que si te están saliendo muchas canas también tenemos just for men tenemos que más hay por aquí para que hagas tus para que hagas los diferentes idiomas o sea hay un poquito de todo la jaulita para el perro que más que más que más a ver folders para la shower si se te hace clog ir hasta para esto yo ocupo uno de eso ahorita tengo cuatro chama cuatro mujeres en mi casa ya sabrán todo el pelo que se pone en el caño entonces eso es muy necesario tenemos de esos para el hombre ya para el zacate tenemos arañas tenemos aspiradoras papel para el chico ahí hay vamos a ver qué más hay por acá tenemos las hieleras o sea todo esto que tú estás viendo es para las personas que viven en el área de aquí de los ángeles o quieren venir a visitar a bárbara martínez y quieren de excusa oye voy a comprarte algo y a lo mejor por acá anda la barbie tú nunca sabes te la puedes encontrar te tomas fuera yo ahorita ando aquí si me entienden entonces así está el show seguimos adelante entonces miren mi vieja me acaba de mandar un mensaje que se está quedando sin batería en el tesla chingado hombre ok entonces seguimos adelante entonces hasta para que le tires a la perilla mira boxeadores tenemos hasta de estos mira poco no ocupabas uno de estos en serio aquí lo voy a encontrar juguetes para los niños y así espero ya sean más o menos dado una idea de lo que voy de que si usted mañana no tiene nada que hacer y si quiere venir a chacharear un rato a quitar el tiempo a raúl acá y que cuánto cuesta esto y cuánto cuesta el otro y de repente pues ya te gustaron dos que tres cosas te invitamos a la tienda de b&b treasure hunt acá con bárbara martínez y pues te vamos a esperar ok mi nombre es isaac blanco y fue un placer haberle hackeado la cuenta bárbara y haber hecho este vídeo sin que supiera yo tan solo quería ya mostrarles porque bárbara decía no es que todavía no está ready la tienda no quiero que esté bien para cuando la gente venga y se sienta a gusto amor está llena la tienda ya no más diles que vengan hombre no te vayas dicen para ir no me tengo que ir voy a la subasta acuérdense que hoy voy a estar en vivo a las 6 de la tarde en la subasta ok va a haber muchos diferentes carros va a estar todo dar así es que ahí nos vamos a estar viendo mi nombre es isaac blanco me despido ey ya me sigues en tiktok vete a mi cuenta de tiktok y dime ey gracias a tu mujer conocí tú de esta porque pues es su canal de mi vieja así es que vete a mi tiktok checa los vídeos te vas a reír sé que te vas a reír tengo buen sentido no todos piensan eso pero pero adiós que tres que sí es que ahí te espero en el tiktok isaac blanco en tiktok nos estamos viendo saludos y si no nos vemos en la tienda de bárbara martina estoy seguro que algún día nos vamos a ver en las playas del mundo alright make that make that something that's gonna happen see you guys later bye 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 Gracias.